Música Integrantes del Consorcio Algodonal, operadores del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río Algodonal, socializaron en encuentros participativos con integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, los avances del proceso de diagnóstico adelantado, teniendo en cuenta la vinculación de la Universidad en el Consejo de Cuenca del POMCA, según la resolución 509 del Ministerio del Medio Ambiente. En articulación con la dirección de la Universidad Francisco de Paula Santander, la Corporación Autónoma, Corponor, y lo que tiene que ver con el referente al POMCA, establece una relación directa por invitación por parte de ellos, del consorcio Río Algodonal, en el desarrollo de la estructura de participación y ordenación del proceso que tiene que ver con la ordenación de la Cuenca Alta del Río Algodonal. Lo que se quiere establecer con esto es vincular todo el proceso académico, investigativo y al aporte que se le pueda dar desde la institución hacia el desarrollo de estos procedimientos en la región y en el aporte del conocimiento interinstitucional al desarrollo del proceso POMCA en sí para Ocaña. El programa del cuidado ambiental de las cuencas en el país en esta oportunidad integró la subcuenca del Río Algodonal, perteneciente a la cuenca del Río Catatumbo, cubriendo nueve municipios en Norte de Santander, Ocaña, Ábrego, Convención, Teorama, El Carmen, El Tarra, San Calixto, Acarí y La Playa, y dos del Departamento del Cesar, González y Río de Oro, así como sus respectivas corporaciones autónomas regionales, Corponor y Corposesar. En este momento estamos en etapa de diagnóstico, la etapa de diagnóstico es la franja más grande dentro de las cuatro que tiene el consorcio para ejecutar, es donde se hacen análisis de campos, recorridos, con diferentes líneas técnicas. Las principales o digamos que para nosotros las más relevantes para las siguientes fases vienen siendo todo lo que es el componente biótico, la parte de coberturas, la parte hídrica en cuanto a las evaluaciones de caudales y el balance hídrico que se hace de toda la cuenca y la capacidad de uso de la tierra. Esto siempre y todas las fases del proyecto van de la mano con lo que es la estrategia de participación o la participación de los actores o de las comunidades en los 10, 11 municipios que hacen parte de ella. El objetivo de este Ponca, además de incluir el área nueva que corresponde a los municipios del Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y San Calisto, es poder también dejar unos proyectos que generen bienestar para la comunidad. Bienestar en el sentido de que vayan encaminados a la preservación del recurso agua y de los bosques que son los que nos ayudan a que el agua permanezca en esos nacederos y que pues lamentablemente hemos identificado que están bastante deteriorados porque pues las mismas personas que viven en las cabeceras de los ríos pues por las mismas necesidades de supervivencia también están talando esos bosques y están cada vez haciéndolo más pequeño. Actualmente por parte del Ministerio del Medio Ambiente fueron catalogados 60 Poncas como prioritarios, siendo uno de ellos el del Río Algodonal, donde el consorcio aplicará las primeras cuatro fases hasta la formulación de los proyectos a ejecutarse, labores adelantadas y financiadas por el Fondo de Adaptación. La universidad aspira a facilitar y acompañar todas las investigaciones en las áreas de calidad del agua, fauna, flora y sistemas de información geográfica y ordenamiento del territorio. var Momentos Gracias por ver el video.